¡Aplausos! 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 Una cremera a charlar Tocan en el sonido Y en su pie En su pie En su pie En su pie Y en su pie En su pie Y en su pie Y en su pie ¡Aplausos! Se organizan en la pachanga En su pie Y en su pie Y esas son chinguras ¡Uh! ¡Papá! Vamos a ver el callejón, por el resto de la residencia. Vamos a ir, ¡vención! Vestidos como blaquia, con buenos días especiales Temorio de pecherado, la nueva mano Laiya presente, tienen todos despejados Que es hermosa la gente Para ejecutar a varios tan cariños cariños Dice El ánimo, los pies siglos a la caballería La costa de acercar la compra y vamos a verlo cachito Bueno, vamos a enviar un libro de los más que traemos para pedirnos Porque traemos mucha medición, vamos a alcanzar a darle Y enviamos, dice Bien, yo muy bueno contigo yo te amé de buena fe te traten como reina nunca vi otra mujer nunca vi otra mujer y mi mundo completo no conocían de tus pies pero no me estoy tomando con los manos de la palma la palma la palma y la palma 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 Pero tu amor fue malo, malo, pero malo, bajo conmigo Y yo no lo esperaba, pues yo me voy a contar contigo Aquellos ojos tan bonitos que yo me besé contigo Hay que estar desamparados, estrenando por contigo Pero tu amor fue malo, 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 pero malo, bajo conmigo Y yo no lo esperaba, tanto amor y tanto querido Pero tu amor fue malo, malo, pero malo, bajo conmigo Y yo no lo esperaba, pues yo me voy a contar contigo